Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad, continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca, amigos. Ya el debate ha empezado con Roberto Centeno y con José Antonio Vera, que están aquí presencialmente y lo vamos a presentar en un momento. Pero, amigos, es que la situación está rojano la siguiente. Además del pucherazo inminente que se preveía poniendo el señor Sánchez al señor Serrano a dirigir correos, el control del señor Sánchez del INE, del CIS, con las famosas encuestas del señor Tezano y decíamos, bueno, ¿se podrá contar por lo menos bien el voto? No, no, porque para contar el voto informático el señor Sánchez ha puesto a un íntimo amigo suyo, la última noticia para asegurarse el asalto a Madrid. Ojo, como se ponen las cosas, le decimos que el mundo es rojo, más rojo que nunca. Y hoy aquí con nosotros, más indignados que nunca, por el pucherazo que se prevé y por el pucherazo que llevamos avisando y que los medios de comunicación no nos hacían caso, con nosotros el gran maestro don Roberto Centeno, alias Centenator. ¿Cómo está, don Roberto? Pues preocupado que el PP y Vox no hagan lo que tienen que hacer, que es una auditoría a posteriores. Es decir, si el resultado el día 4 por la noche no es el que han previsto todas las encuestas, excepto la de Tezano, tienen que hacer una auditoría del voto por correo y una auditoría de cómo ha contabilizado Indra las actas de las distintas mesas. Y eso ya hemos explicado cómo se hace y luego lo volveré a contar otra vez. Pues con nosotros también, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy bien, no tan bien con usted, que está perfecto siempre, pero tan indignado. ¿Usted sabe cuál es el secreto? Me temo, me temo que sí, lo sé. Es que no se crea que va a ser usted y don Roberto Centeno los únicos que hacen esa regeneración celular y que están cada día más jóvenes. Efectivamente, del BIO creo que es. El BIO, el BIO, amigos. Y el secreto para hacer regenerar el cuerpo, permanecer más jóvenes, pues esos 8.000 litros de oxígeno que respiramos todos los días, pues que sea puro y que nos beneficie a todos, amigos, y que lógicamente esos beneficios nos alarguen la vida. Porque BIO alarga la vida, amigos. De hecho, lo utilizan los futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, y eso les hace tener mayor potencia. BIO no es un aparato que acaba con el coronavirus y las bacterias, sino, amigos, también hace regeneración celular. Puede tener en su propia casa, pues un auténtico oasis de vida. Recuerden este mensaje, sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puede conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono, atención, 900-730-122, y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Y para todos los amigos del Mundo al Rojo, amigos, además tienen un 15% de descuento para todos los amigos del Mundo al Rojo, no solo que lo pueden probar gratuitamente y notarán las mejorías, sino que si se quedan con ellos tienen un 15% de descuento. Y además, a las 10 primeras llamadas, que solo llamen pidiendo información, van a tener este gel que es ideal para los dolores, tanto de espalda, de rodillas, de piernas. Llame pidiendo información y lo tendrá inmediatamente en su casa, gratuitamente. Y vamos a seguir con el tema de voto con correo porque, señor Vera, lógicamente, usted como don Roberto Centeno, están muy preocupados. Sí, yo estoy preocupado y sorprendido por dos cuestiones. Veníamos hablando aquí en estas pasadas semanas sobre que, en fin, el hecho de la insistencia del presidente del Gobierno y de otros de sus ministros en que se vote por correo, que el tema de la pandemia está muy complicado, cada vez peor y es mejor, pues esto ya empezaba a llamar un poco la atención. Pero, claro, esta semana vemos el tema este de que usted va a una oficina de correos, hace una operación, paga un dinero y le dan un ticket que pone voto emitido. Y dice, oiga, pero si yo no he emitido ningún voto, yo le he venido aquí y lo que he hecho ha sido poner un paquete para mi madre que está en Cáceres. Bueno, pues le dan un ticket, voto emitido. Y esto ha ocurrido con un montón de personas. Entonces, dice, oiga, ¿esto lo tienen que explicar? Es que, ¿cuál es el motivo por el que a una persona que no ha ido a votar se le da un ticket donde pone voto emitido? Eso es lo primero. Pues el motivo es crear un listado paralelo de votantes para luego justificar. Dentro de la contabilidad del sistema que genera automáticamente, él cuenta los votos que se han generado de esta manera. Y por lo tanto, voto, digamos, tique entregado, voto falsificado. Tique entregado, cucherazo asegurado. Esto es una cosa, o sea, a mí me resulta increíble. Usted va a enviar un paquete y ha enviado un paquete. ¿Qué historias de voto emitido? Eso es lo primero. Pero aquí, cuando he encontrado con don Roberto Centeno a la entrada, ahora del programa, acabo de recibir una notificación de un amigo que es notario en Cáceres y que ha ido a votar. Y entonces ha ido a votar, ha ido a votar por correo y ha enseñado su DNI. Y le han dicho, no, no, no hace falta el DNI para nada. ¿Cómo que no hace falta el DNI? Oiga, que yo quiero ponerme... No, 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 que no hace falta. Yo he votado una vez por correo, solamente una vez en mi vida. Y yo tuve, recuerdo que cuando lo hice, hará, pues no sé, siete u ocho años, yo tuve que identificarme, como es lógico, ¿cómo no te vas a identificar con tu DNI? Porque cuando vamos a votar, presencialmente, ¿señamos nuestro DNI o no? Bueno, pues así tendría que ser. Pues este señor, notario, que por cierto, ha tomado acta notarial. Y entonces le han dicho que no, que no es necesario, que no hace falta. Y después, detrás de él, él estaba empeñado en poner su DNI, en tomar acta notarial de esta circunstancia, porque le parecía una cosa un poco extraña. Detrás de él le ha llegado un señor con siete sobres y siete votos, y los ha depositado. ¿Se acuerda que nos lo contó aquí la experta en fraude electoral, la señora Baselga? Sí, dijo eso, que yo no lo creía. Que usted incluso decía, yo cuando he tenido que votar he tenido que presentar el DNI. O sea, y ahora se confirma el dato... No lo sé, no lo sé, salvo que sea una invención, pero en fin... No, 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 de un notario, lógicamente es una persona de fiar, de que no piden el DNI a la hora de votar, y que está gente entregando incluso hasta siete votos por correo. Uno que ha entrado después de él ha llevado siete papelitas, siete sobres con siete papelitas, y las ha entregado. Es increíble, amigo. La verdad que todo esto se desata cuando, pues lógicamente llevamos casi un mes avisando, pero se desata cuando empieza a aparecer el fraude por correo, y lógicamente mucha gente empieza a publicar en las redes sociales pues una serie de fotos de cuando va a echar unas cartas, pues le ponen en un apartado un voto emitido, cuando no tiene nada que ver, que luego los veremos. Voy a leerle la siguiente noticia, amigos, que dice que Correos niega que haya fraude con los votos emitidos. La candidata de Más Madrid, Mónica García, emitió su voto por correo mientras animaba a todos los madrileños a hacer lo mismo para favorecer la participación en las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo martes. Pero mientras ella hacía un llamamiento defendiendo esta opción, numerosos ciudadanos ponían en duda este sistema de voto, y las redes sociales han ido llenando de tickets de personas que habían realizado alguna gestión en una oficina de correos, y que, aunque no habían votado, en su recibo de caja aparecía la palabra voto emitido. Así comenzaron a multiplicarse las acusaciones de pucherazo, estafa o tongo, y las peticiones de explicaciones, también desde algunas formaciones políticas, a la empresa estatal, y la respuesta ha convencido menos aún a los usuarios. El misterio comenzó cuando varias personas se percantaron de que había algo raro en su tique de caja, como una vecina de Cádiz, que ni ha estado censada jamás en Madrid, que acudió a una oficina de la ciudad para enviar un paquete a una familia. Tras hacerlo y pagar, solicitó el tique y comprobó cómo, entre los conceptos, bolsa acochada pequeña y carta ordinaria aparecían votos emitidos con coste cero. Inmediatamente surgieron más ciudadanos con el mismo problema, y Correo no tuvo más remedio que responder. No en vano, para estos comicios, se ha recibido, atención, 235.695 solicitudes de voto por correo, lo que supone un aumento de 42,8% respecto a las autonómicas del año de 2019. Como algunos usuarios habéis indicado, la explicación es sencilla. Al no imprimirse el tique en la emisión del voto electoral, la operación se ha vinculado al siguiente usuario. Fue uno de los primeros mensajes que publicó en su perfil de Twitter, al que siguieron otros similares, pero con matizaciones. Hola, como algunos usuarios ya he señalado, al realizarse el voto electoral, se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse, con importe cero. Al no imprimirse el tique de compra, quede pendiente y se vincula el supuesto cobro al siguiente usuario. Rezaba otro. Es decir, que al ciudadano que votaba, no le daban el recibo de caja porque votar es gratis, y ese concepto quedaría a la espera de que se imprimiese un tique con algún gasto, apareciendo en él, aunque el dueño de ese segundo recibo no hubiera ejercido su derecho a voto. Figuraba incluso el supuesto número de seguimiento de ese paquete en la papeleta electoral. Atención, amigos, a esta noticia, porque esto que está pasando ahora mismo no pasó en las elecciones del 2019. ¿Me entienden? O sea, estos tiques que están apareciendo ahora de voto emitido no pasó en las elecciones del 2019. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacio. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Pues bien. Un saludo, Jesús. Don Rafael, vamos a poner las pruebas sobre la mesa. Vamos a poner la primera foto que tenemos de esos tiques, donde ahí lo tienen ustedes, lo pone en rojo y pone voto emitido. Eso es un tique con el registro de correos y, por ejemplo, es de una persona que ha mandado una carta certificada y no ha hecho ningún voto por correo, le cobran 4,15 y, bueno, la ponen como que va a votar por correo. Vamos a poner otro segundo tique. Esto lo ponemos a modo de ejemplo. Ahí lo tenemos también, voto emitido, otro tique de correos y lo mismo. Y ya una tercera prueba, para que la vean todos ustedes, ahí lo tenemos. Voto emitido, es una señora que compra una bolsa acolchada, pequeña, de un euro. Luego le pone que ha emitido voto emitido, que le cobran 0 euros y, pues, ahí está. El total de la compra, 3,99. Porque, bueno, esto es lo que está pasando. Don Rafael Palacios, esto lo llevamos hablando. Usted ha estado aquí con nosotros. Hemos estado hablando del fraude que se venía. Los medios de comunicación no nos han hecho casos. Pero ahora, usted, además, como experto, que fue fundador de la asociación Elecciones Transparentes, el puchelazo yo creo que está más que cantado. Cantadísimo. La diferencia, Jesús, es que, a diferencia de las otras elecciones, éramos nosotros solos. Y ahora ya hay gran parte de los medios de comunicación, de, digamos, patriotas, que se están haciendo eco. Yo, con respecto a esto, tengo que decir dos cosas. Una, que hay un fraude documental, es decir, se está asociando un voto, que es un derecho fundamental y, bueno, que, evidentemente, tiene que ver con la limpieza del proceso, que es el proceso electoral, que es la base de la democracia, con otra persona. Esto ya, independientemente de que nos creamos o no, que ese error informático es cierto, que en informática, hay que decirlo, nada ocurre por casualidad, esto ya faculta para que haya una investigación. Y lo que sale, lo que se desprende de este hecho, es que algo está pasando raro con el voto de algunas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede asegurar quién está votando. O sea, ya por sentido común, sin saber lo que está pasando dentro de Correos, Jesús, si el voto se le asigna a una persona que no es la que ha votado, ¿quién sabe, quién puede asegurar que ese voto lo ha emitido la persona que quería votar y no se le ha atribuido a alguien, como se está sospechando, que es generalmente abstencionista? Eso para empezar. Eso cualquier juez debería... Bueno, lo que están haciendo, don Rafael, según su opinión, es crear, digamos, una serie de votantes paralelos a los reales. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se soluciona eso? Yo estaba oyendo a Roberto Centeno y a José Antonio Vera, y yo creo que falta ahí un argumento, que es yo creo que la manera de aclarar lo que está sucediendo. Hay que decir que, de acuerdo a lo que ha venido sucediendo en otras elecciones, los votos por correo se mezclan con los votos presenciales, con lo cual nunca vamos a saber a qué partido corresponden esos votos por correo, que por cierto se han multiplicado hasta 250.000, según lo que se está diciendo. Lo que sí podríamos saber, ojo, lo que sí podríamos saber es cuántas, qué personas, los nombres y los apellidos de esas 250.000 personas que supuestamente han emitido su voto por correo. ¿Para qué serviría eso? Para que yo, por ejemplo, que si no he votado, si veo mi nombre en esa lista, podría decir aquí hay fraude. O sea, se solucionaba tan fácil como eso. Yo creo que PP y Vox deberían, al día siguiente de lo que sabemos que va a ocurrir, que va a ganar el PSOE con Podemos y con Más Madrid, porque está claro que no se van a meter en este lío si no van a llegar hasta el final, deberían pedir y que se hiciera público y alguien dirá, no, es que la ley de protección de datos, no, perdona, porque ahí solo va a aparecer si ha votado, no va a aparecer a qué partido ha votado. O sea, que tendría que pedir un listado antes de las elecciones de todo el mundo que ha votado por correo para... No, antes no. Antes no. Yo lo haría después. Antes no, porque primero hay que ver si realmente se han robado las elecciones. Entonces, en cuanto esa misma noche se vea que el voto no corresponde con lo que estaban diciendo las encuestas, entonces, como ese listado existe, señores, hagan público por internet, igual que la lista de la lotería, ¿no? No miramos todos nuestro recibo de la lotería, si ha tocado o no. Bueno, pues todos los nombres de las personas que supuestamente han votado a la Comunidad de Madrid por correo. Y todas esas personas que no han votado o que incluso han ya ido a votar, que eso sucederá, está claro que va a suceder, cuando vayan a votar y les pongan que ya han votado por correo, bueno, pues ahí tendríamos un porcentaje, sabríamos exactamente cuántos votos por correo, independientemente de que luego hayan podido cambiar los votos por correo reales. Pero ¿a cuánta gente le han usurpado el voto? Bueno, además ha salido la noticia de que el responsable de la Dirección General de Sistemas Informáticos y Dirección Tecnológica de Correos, un tal Enrique Ramírez Palacín, es íntimo amigo también del señor Sánchez, o sea, no solo el señor Serrano, sino el responsable de la Seguridad Informática y, digamos, de los sistemas informáticos de correo. Esto ya, vamos, el puchero está bien aderezado, ¿no? Sí, a mí la única duda que me queda es si el PP, sobre todo el PP, se va a mojar en esta batalla. Esta es la duda y yo la verdad que creo que al final las presiones ante Díaz Ayuso le van a poder, porque, a ver, yo creo que esta mujer es una guerrera, pero las presiones de más arriba le van a poder. Y Vox, bueno, pues muchos estábamos denunciando la inacción de Vox ante los robos electorales que se han realizado en las últimas generales, las dos últimas, y, bueno, pues aquí también va a ser la prueba del algodón, si se plantan o no, si dicen vamos a llegar hasta el final. Y, bueno, pues también he oído que la Junta Electoral, bueno, pues se han colocado a otra mujer del PSOE, entonces, bueno, pues nos vamos a enfrentar contra un muro, pero ya el mero hecho de que la gente, la ciudadanía se entere, pues desde luego sería un golpe muy grande sobre la legitimidad de ese hipotético gobierno en Madrid. Don Rafael, le invito a que se quede al debate que vamos a seguir, vamos a dar la palabra, tenemos aquí invitado a don Roberto Centeno y a José Antonio Vera, y le invito a que se quede mientras le damos la palabra a don Roberto Centeno. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este momento en el que estamos, sábado noche, ya el llorar sobre todos los tropelías que hemos venido comentando hace meses, ya no ha lugar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un fraude por correo evidente y otro fraude que pueden hacer perfectamente, como ya les hemos explicado aquí, cuando el sistema de Indra integre todas las actas de las 7.000 y pico mesas de Madrid. Bien, esto se soluciona muy fácilmente, como acaba de decir hace un momento, pero se lo voy a dejar mucho más claro. Primero, señoras y señores, y además aquí me dirijo a las cúpulas del PP y a la cúpula de Vox. Señores del PP y señores de Vox, si el día 4 por la noche resulta que quien ha ganado las elecciones en contra de todos los pronósticos que dan a todos ellos, todos, excepto el de Tezano, lógicamente, que le pagan para lo contrario, dan la victoria a la izquierda, ustedes tienen que estar preparados perfectamente para auditar de inmediato los votos por correo y la integración de las actas por el sistema informático de Indra. Bien, ¿cómo se hace esto? El tema es muy sencillo. Miren ustedes, señores del PP que lo deben saber y señores de Vox que lo deben saber y, en todo caso, los que nos escuchan. Cuando empieza la votación por la mañana, los vocales de las mesas, donde hay al menos uno del PP y otro de Vox, tienen la lista de personas habilitadas con legitimidad para votar en esa mesa. En esa lista aparecen ya los nombres de las personas que los nombres de las personas que han votado por correo. O sea, que ya los tienen desde primera hora de la mañana. Por lo tanto, primera cosa que tienen que hacer señores del PP y señores de Vox, decir que van a auditar, sí o sí, van a auditar, a la vista de todas estas cosas que están sucediendo, van a auditar ustedes, a posteriori, van a auditar el voto por correo y el funcionamiento informático de Indra integrando los votos de todas las mesas. Eso lo deben decir para que lo sepan. Y si les dicen, es que entonces ustedes no son demócratas, porque no se fían de nosotros, que somos más demócratas que nadie. Miren ustedes, señores del PP y señores de Vox, como si dicen Mirsa. Como si dicen Mirsa. Bien. Entonces, ustedes, y luego, cuando termine la votación, hacen ustedes una fotocopia o creo que los vocales se la pueden llevar a su casa, esas listas, ya con todos los votos, las mandan a las sedes del PP y de Vox. ¿Qué hacen después? Suponiendo que se dé el caso, nada improbable, que es el que estamos temiendo y el que estamos diciendo por lo que lleva luchando el señor Iván Redondo desde hace semanas, ustedes lo que hacen es lo siguiente. La propia noche, del 4 al 5, pueden ustedes, con un grupo de 100 o 150 personas, pueden hacer un listado de los 245 o 250.000 personas que han batado por correo, de forma que esté disponible en la mañana del 5. en la mañana del 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 En este momento, antes de poner ninguna lista, ustedes empiezan a llamar por teléfono a una muestra representativa de los 250.000. Una muestra representativa, señoras y señores, son 50.000 votos. Bien, y la pregunta es muy sencilla. Mire usted, yo soy un vocal de la mesa tal, donde ha votado usted por correo, tenemos unas dudas y lo único que le queremos preguntar es si este voto por correo, ha votado usted o no por correo. Si dice que sí, pues sí, y si dice que no, ese nombre se apunta. Eso sería, digamos, el plan para el voto por correo. El plan, perdón, sí, el plan para el voto por correo. Luego, me dejas hablar, el plan para el... Vale, de acuerdo. Vamos a ir dando la palabra para que... No, perdón, termino. Señoras y señores, sí, 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 de ese voto, de esa muestra representativa, hay una cifra de varios cientos o varios miles de personas que no han votado por correo, pero ustedes de inmediato, ¿eh?, piden las... Vamos, piden... Que ha habido pucherazo, directo. Que ha habido pucherazo y, por lo tanto, que no son válidas esas elecciones. Y eso lo presentan ustedes ante el juez, ante la Unión Europea y ante quien haga falta. Vale, pues, vamos a dar la palabra... Sí, yo diría una cosa, una cosa, me parece perfecto lo que dice don Roberto, pero diría una cosa. Hay que decir desde ya que esa auditoría se va a hacer sí o sí, para que no parezca que si ganas no la haces y que si pierdes sí la quieres hacer. Es decir, hay que hacerla en cualquier caso. Y que la haga el PSOE también, claro. Y, por supuesto, no, no, todos, pues, como se hace, efectivamente, cuando vas a votar, que hay representantes de todos los partidos y se hace, pues, un escrutinio, como tiene que ser, con el visto bueno de cada uno de los representantes de todos los partidos. Pero que se diga desde el primer momento, queremos hacerlo en pos, a una mayor garantía del resultado. Lo que había dicho antes don Rafael, con relación al tema de los nombres, me parece bien, pero, efectivamente, iban a decir que, como está la ley de protección de datos, no se pueden dar los nombres. Bueno, una cosa es que se hagan públicos, que, efectivamente, me parece bien que no se tienen que hacer públicos, pero otra cosa es que las personas que tienen que estar auditando y que tienen que dar su visto bueno al resultado de las elecciones, sí que lo puedan conocer, para que puedan hacer las comprobaciones oportunas. Y, en cualquier caso, digo dos cuestiones. O sea, esto que está ocurriendo de que yo, que voy y compro en una oficina de correos un libro y me pone voto emitido cero, esto no puede ser. Esto hay que eliminarlo ahora mismo, pero es que no puede ser de ninguna manera. Porque eso, a quien le dan el recibo, da la sensación de que esa persona ha votado y que no le cobran. Es que no puede ser, yo no he votado, por lo tanto, a mí usted no me ponga voto emitido, porque yo no he votado. Entonces, eso lo tendrían que eliminar de todas, todas. Y, en cualquier caso, el otro asunto que a mí me parece sumamente escandaloso, ¿cómo se puede permitir que una persona, suponiendo que sea así, y que estamos viendo que sí que es así, que una persona vaya a votar por correo sin identificarse, sin su DNI? Es que me parece absolutamente escandaloso, es que no tiene nombre. Pues vamos a seguir leyendo noticias. Esta noticia que dice, el escándalo de correos asinó tres votos a un presidente de mesa electoral que votará el 4M. Atención a esta noticia. O sea, él no votó, pero le aparecieron, el pasado 27 de abril, en su tique de correos, tres votos emitidos. Ni uno, ni dos, sino tres. Tres votos cuando, para colmo, y como destaca el afectado, si yo tengo que ir al colegio electoral el 4M obligatoriamente, porque soy presidente suplente de mesa, ¿para qué iba a votar yo por correo? Se trata de uno más de los casos sin respuestas que han disparado la polémica del voto por correo de cara a las elecciones del 4M. Y es que Correos ha empezado a entregar tiques por operaciones totalmente habituales, como envíos de cartas, paquetes o misivas certificadas, los que ha incorporado supuestos votos por correo que ninguno de los receptores del tique han realizado. El afectado, por este caso, es abogado, conoce la legislación y no encuentra explicación. Él señala que se dio cuenta de la irregularidad tras enviar de este correo dos cartas certificadas. Tras esa sencilla operación, le entregaron el tique, el comprobante incluía el coste de las dos misivas, pero incluso incluyó algo más que nunca ha realizado esta persona, el registro de tres votos emitidos y exentos de pago. Don Rafael, aparte de esto, de esta noticia, hay que decir que la Junta Electoral de Correos ha exigido que los tiques, ahí tenemos la noticia, ha exigido que se dejen entregar tiques con votos emitidos falsos. ¿Cómo ve usted todo esto? Porque no es solo un voto a una persona con un tique, incluso esta persona que es presidente suplente de una mesa, le han metido en el tique tres votos emitidos y la Junta Electoral parece que toma medidas, pero claro, si se deja ya a estas alturas, que ya se ha terminado el voto por correo, que se deje de emitir correos, tiques con votos falsos, pues lógicamente esto no es nada. Ahora hay que tomar medidas, digamos, todavía más contundentes. ¿Qué le ha parecido a la medida de don Roberto Centeno? Pues muy buena, lo que no tengo claro es si los apoderados van a poder copiar esos nombres de personas que han votado por correo. Lo que sí pueden hacer es tomar nota de todas las personas que lleguen a votar y que aparezcan como que ya han votado, porque una de las cosas que debería suceder es que sabiendo esto, muchos abstencionistas se animen a votar para poner en evidencia este fraude que estamos poniendo sobre la mesa. A mí hay una cosa que dentro de lo malo, de lo horrible de lo que estamos contando, me parece una bendición, porque en realidad, fijaos que todavía quedan unos días para valdear las elecciones y estamos viendo, digamos, lo que está pasando detrás del escenario en estos días. O sea, ahora, cuando estamos hablando, es cuando se está produciendo realmente el fraude. Entonces, esto que comentabas tú, Jesús, de alguien que llega y que ha votado tres veces, pues eso seguramente es lo que está sucediendo. Entonces, gracias, fíjate, entre comillas, a la conspiración de los tiques de correos, que podemos llamarlo así, estamos dándonos cuenta de cómo, suprepticiamente, hay personas que ahora mismo, mientras estamos hablando, están metiendo votos falsos por correo. Y hay que recordar que las recientes elecciones norteamericanas, lo que sucedió, acordaos, cuando ya estaban los colegios electorales cerrados, que llegaron con camiones con votos por correo. Gracias, una vez más, a todo esto de la pandemia del COVID, que está habilitando, o que está justificando, el que más gente vote por correo. En definitiva, que es el argumento perfecto para apañar unas elecciones. Yo discrepo de don Roberto Centeno en el sentido de que el tema de la suma de las actas vaya a ser tan importante. Yo creo que al estar el PP y Vox como parte, digamos, perjudicado, van a estar muy atentos a ese tema, aunque, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. Pero, evidentemente, el fallo, digamos, el lugar por donde se pueden colar los votos falsos es el voto por correo. Y, sabiendo esto, es por lo que, digamos, que los globalistas, los partidos más globalistas de izquierda, han decidido tirar la casa por la ventana y, bueno, pues, tirarse al monte para hacer un robo fragrante como el que se está viendo. Don Rafael, ¿usted cree que esto no lo han denunciado antes los partidos del PP y Vox? Incluso han incitado a que se vote por correo. Porque, de alguna forma, si esto se demuestra que es verdad, el sistema se cae como un azucarillo con agua. Yo no creo que a ellos les guste meterse en ese berenjenal. Entre otras cosas, sobre todo, con... A ver, vamos a ver lo que va a suceder el miércoles. El PP, teniendo una postura como tienen, oficialista, meterse en este berenjenal de cuestionar la legitimidad de unas elecciones no lo veo yo. En ese caso, le va a tocar a Vox lidiar con la mafia cuando todos sabemos que estos partidos están deseando tener un argumento, una excusa para ilegalizar a Vox. Con lo cual, yo empiezo a ver que el hecho de que Vox no se haya metido en esta pelea, en las dos últimas elecciones, sabiendo, como sabemos todos, que la robaron también, es porque, y aquí está el elemento positivo, lo que vaya a suceder, lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, que, como sabéis, están auditando las elecciones en Arizona y ya está quedando claro que ha habido 200... Y fijaros, qué curioso, qué paradoja, que han encontrado 250.000 votos falsos de diferentes maneras. Tema censal, la fecha del voto por correo que no corresponde, en fin. Entonces, al calor de lo que esté sucediendo en Estados Unidos, el meollo, el lío que se va a montar en Madrid y por extensión en España, a raíz del fraude del próximo martes, que evidentemente no se va a resolver en un día ni en dos. Eso va a traer cola, porque evidentemente aparecerán pruebas, testimonios, en fin. Va a ser un lío. Pero la diferencia es que seguramente las próximas semanas va a quedar en evidencia que Joe Biden, los demócratas, el Partido Socialista de allí, robó las elecciones. Con lo cual, digamos, los tambores que estamos moviendo ahora, si me entendéis la metáfora, van a tener repercusión y van a tener un eco en lo que sucede en Estados Unidos, con lo cual, mucha gente que no se podía imaginar que se pudieran robar unas elecciones, lo van a, por lo menos, a contemplar como una posibilidad. Y eso es positivo. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo. Cuídese usted mucho. Un saludo y mucho ánimo para lo que viene. Jesús, tienes una labor muy importante que hacer porque has sido pionero y, bueno, pues Distrito TV es una televisión sobre todo madrileña y yo creo que vas a subir mucho las audiencias si todos los programas se dedican a machacar con este tema a partir de las próximas semanas. Muchísimas gracias, Rafael. Y sabes que formas parte de este equipo y que esta es tu casa. Pues encantado de escuchar esas palabras. Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir. Don Roberto, hay una cosa que me ha dejado don Rafael un poco preocupado. O sea, que básicamente el Partido Popular es un partido que está con oficialistas que no va a hacer absolutamente nada si hay un pucherazo y Vox se ha hecho tal campaña contra ellos de que es la ultraderecha y es verdad lo que ha dicho Rafael porque lo hemos hablado en el programa. El señor Pedro Sánchez está esperando esta para ilegalizar a Vox. Entonces, la situación es que el ciudadano está prácticamente desamparado ante esta manaza bolchevique, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me lo ha quitado un poco de la boca porque estaba intentando llevar las cosas en orden y esto lo iba a hacer al final, pero lo hago ahora. He dicho antes que estaba haciendo una llamada, un llamamiento a las cúpulas del PP y a la cúpula de Vox. Ahora voy a hacer un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso. Querida Isabel, sabes que en esta casa y algunos, aunque vamos a votar a lo mejor a Vox, te estamos votando a ti porque Vox te va a apoyar sí o sí, tienes un problema muy gordo. Tienes un problema muy gordo. Tu jefe, y tú lo sabes mejor que nadie y sobre todo la cúpula de miserables que hay en Génova, que desde el minuto cero que has estado tú en la Comunidad de Madrid llevan intentando echarte exactamente igual que tu vicepresidente, no les iba a hacer ni la menor gracia de que tú arrasaras en Madrid. Si tú arrasas en Madrid y te conviertes en la presidenta de la Comunidad con todo lo que eso supone y con todo lo que ha supuesto estas elecciones, donde afortunadamente, afortunadamente, el señor Casado, Casadín, que dio la cara y fue el que se presentó realmente a las elecciones de Cataluña, aquí no ha aparecido, aquí no ha aparecido prácticamente inexistente, eso significa, querida Isabel, que el señor Casado está deseando absolutamente que pierdas las elecciones, porque si ganas en Madrid eres un contrincante que él no va a poder contigo, no va a poder contigo, porque cuando se hagan otras elecciones en un sitio que no sea Madrid va a arrasar Vox y él va a quedar relegado a un segundo lugar, es decir, Casado no va a recurrir nada, Casado si le dicen que has perdido porque la izquierda te ha duplicado en votos, se va a callar como muerto y la gente de Génova no va a hacer nada, entonces, no sé si tú con tu propia gente porque al fin y al cabo tú tienes tus instrumentos, tú tienes una organización, tú tienes la Comunidad de Madrid, tú lo puedes hacer con tu gente, lo que he dicho que tendría que hacer el PP y que no lo va a hacer porque Casado es un traidor y te va a apuñalar por la espalda si puede, entonces, o lo haces tú o no, lo puede o te arriesgas a que el PP no lo haga. Entonces, ¿qué da vos? Roberto, vamos rápido porque nos está esperando el exagente de la CIA porque tenemos que hablar de otro estilo. mi amigo Ron, el capitán de las fuerzas especiales. Vamos rapidito. Perdóname Ron, nada más lo siguiente, vamos a ver, Vox, Vox no lo pueden ilegalizar de aquí al día 4, ya no pueden, no sé qué tendrían que hacer, a lo mejor Ron es una de las cosas que le puedes preguntar si ve posibilidades de de qué manera él como experto en inteligencia podría ilegalizar un partido de aquí al día 4. Yo creo que no pueden, entonces, señores de Vox, querido Santi, tenéis que hacerlo vosotros porque Casado no va a recurrir las elecciones aunque sea en el fraude más obvio del mundo porque quiere que pierda Isabel Díaz Ayuso porque si no es su cabeza la que está en juego. Don José Antonio Vera, vamos a dar la palabra porque tengo que cambiar de adentro. Muy rápido, don Jesús, que me pide usted. No, yo con relación al tema ese yo francamente creo que es mucho mejor para Isabel Díaz Ayuso que Casado no intervenga en las elecciones como ha ocurrido porque creo que ella tiene fuerza suficiente como se está demostrando y no estoy seguro de que las intervenciones de Casado le puedan ayudar, más bien todo lo contrario. Y don Rafael había dicho antes el tema de que incluso el Partido Popular y tal no estaban alertando sobre el tema del voto por correo incluso que lo estaban animando. No es que lo animen, es que hay que entender las cosas. Según la legislación, según la ley, la Comunidad de Madrid tiene que anunciar y decir que se puede votar por correo porque eso es por prescripción legislativa, tiene que ser así, no puedo hacer otra cosa. Cosa diferente es que en efecto estoy completamente de acuerdo, lo que tiene que hacer el Partido Popular de Madrid es tomar las medidas necesarias para que efectivamente esta posibilidad, no sé si inminente, remota, que esté hecha o no, pero hay que estar preparado para todo y por tanto, como hay que estar preparado, lo que tienen que hacer es no decir qué se va a producir, bueno, hay que estar preparado para auditar lo que se produzca el día de las elecciones para que efectivamente no se pueda producir ningún fraude por mucho que algunos intenten o intentaran que ese fraude se realizara. Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, y si el mundo del rojo ya está muy rojo, muy caliente, se va a calentar todavía más. ¿Por qué? Porque hay noticias que nos hablan directamente de que las izquierdas, pues a lo mejor si no les sirve el pucherazo, intentarán otras cosas como ya se intentó en su momento en el 2004. Acuérdese. ¿Y cómo hicieron todo esto? Pues primero generando mucha violencia en la calle, mucha violencia, como ahora. Luego un mensaje de odio y de violencia. ¿Se acuerdan con el no a la guerra cómo se manifestaba en ese mensaje? Pues también, igualito que ahora. Y para que haya un cambio que a lo mejor el pucherazo no puede hacerlo, pues qué es lo que necesita gente. ¿Se acuerdan lo que pasó en el 11M? ¿Se acuerdan? Que hubo un atentado y murieron determinadas personas y que cambió las elecciones y ganó un inecto como zapatero. Pues a lo mejor, amigos, están preparando esto. Por eso, quiero que vean ustedes lo que dice el jefe, el Rasputín de la Moncrua, el señor Iván Redondo, sobre cómo hay que diseñar unas elecciones. Escúchenlo. Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería con la que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo, la segunda sería el rechazo y la tercera, la esperanza. La ilusión ha salido de una manera o de otra en análisis que nos han hecho previo. Pero dejar que os diga también una cosa, negando un poco la mayor, yo que llevo 10 años ya a nivel externo trabajando con diferentes partidos políticos, no solo con el PSOE y con el Partido Popular, sino también con otras formaciones en diferentes formatos, he llegado a una conclusión y después de haber conocido a James Carville, a David Saxel Road, a todos los principales popes en Estados Unidos de nuestra profesión, ¿os acordáis de eso de la economía estúpida del año 92? Es obvio que estamos en una época de cambio o estamos en un cambio de época porque yo os diría son las emociones, estúpido. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones yo antes me emociono y luego pienso. Pues amigos, me han escuchado perfectamente, son las emociones, estúpido. ¿Y cómo se cambian las emociones? Pues manipulando a la gente con actos muy graves, ¿cómo se cambiaron en su momento en el 11M? Evidentemente. ¿Y cómo están esta gente manipulando ese mensaje para que cuando llegue todo esto pueda cambiarse la situación y que el voto se cambie por medio de emociones? Pues lógicamente lanzando ese mensaje de mentiras y sobre todo criminalizando a un partido que le relacionan directamente con una amenaza fascista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro señor, a nuestro especialista en inteligencia Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Ron, ¿qué te parece este mensaje que da el jefe de campaña del Partido Socialista aquí en Madrid que para verdaderamente cambiar las elecciones se necesita atacar a los sentimientos y a partir de aquí quiero que hablemos de esos montajes de las amenazas que ha habido tanto de las balas que le llega al señor Iglesias como de la navajita que le ha llegado a la señora Maroto? Lógicamente todo esto es un montaje o huele a montaje desde el propio gobierno de España y desde las propias izquierdas para manipular esos sentimientos, ¿no? Bueno, hablando por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, por lo que sale en la prensa abierta, a mí me parece que, por ejemplo, la entrevista que hizo Pablo Iglesias en la SER y cuando se levantó, eso ya estaba premeditado, estaba preplaneado, era un montaje prácticamente, estaba todo, estaban tratando de hacer un cordón sanitario, era todo manipulación, es lo que nosotros aquí en Estados Unidos decimos PSYOPs, una operación psicológica que sirve para manipular y para lavar cerebros, eso es solamente lo que se pudo ver, no tengo información si es cierto o no que esas balas llegaron o que eso por el correo llegaron, en inteligencia nosotros todos nos llevamos por probabilidad, alta probabilidad, poca probabilidad, y a mí, conociendo conociendo las medidas de seguridad de Estados Unidos y conociendo las medidas de seguridad de España que fue un país que sufrió la ETA, el terrorismo por décadas, yo me parece alta, alta, altísimamente improbable que una cosa así vaya a pasar hoy día en España, que correo no vaya a detectar cosas peligrosas, que el ministerio, las medidas de seguridad del ministerio no vaya a detectar cosas peligrosas, me parece altísimamente improbable y me huele a mí a algo raro, aquí en Estados Unidos decimos falsa bandera, false flag, y es muy posible que sea una situación así, hay que recordar que la izquierda han hecho una gestión desastrosa en España, un verdadero desastre y están desesperados y ellos tienen la gran fuerza que cuentan con el 90% de todos los medios de comunicación y de las redes sociales y muy posiblemente vayan a utilizar todo ese poder mediático de propaganda a su favor en la desesperada, o sea que es muy probable que intenten algo desesperado y la manipulación de la opinión pública. Hablaba usted de la manipulación de la opinión pública por medio de esa falsa bandera, ¿no?, lo que pretende esta gente, buscar, digamos, un enemigo cuando son verdaderamente o un culpable cuando los culpables verdaderamente son ellos que están detrás de la trama, ¿no? Exacto, eso es lo que busca una falsa bandera. No tengo evidencia, yo obviamente no tengo evidencia de que esto es o no es una falsa bandera, yo digo que tiene la apariencia, una apariencia muy alta y una probabilidad muy alta de que sea posiblemente una falsa bandera porque me parece altísimamente improbable que las medidas de seguridad de correo y del ministerio no funcionen. ¿Qué es lo que buscan estas falsas banderas si es que es una? Mira, buscan la simpatía, buscan presentarse como víctimas, buscan presentar al mayor enemigo como el malo, criminalizar la ideología del malo, de los que ellos creen que es el malo o su peor enemigo, en este caso sería el PP y Vox, criminalizarlos como fascistas, como cómplices de la violencia, como cómplices del terrorismo, etcétera, etcétera. Están tratando de presentarse ellos como los buenos, como las víctimas, como los que están siendo perseguidos y amenazados, buscar la simpatía del pueblo. Hay que recordar que muchas veces las masas, por decirlo así, se dejan llevar por lo que escuchan, por lo que ven, se manipulan por los sentimientos y si todos los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación en la radio, en la televisión, en internet, dicen lo mismo con la ayuda de la censura de las redes sociales que promueven también ese mensaje, es posible que tenga un efecto, que mucha gente cambie su opinión, que mucha gente caiga en la trampa, por decirlo así, y se dejen ser manipulados. Eso fue lo que pasó aquí en Estados Unidos con Trump, el Times lo aceptó, la operación, la campaña de guerra psicológica, de manipulación mediática más grande jamás en la historia, ni siquiera en la Unión Soviética había habido una guerra de propaganda tan intensa, tan profunda como en Estados Unidos para hacer que la gente odiase a un candidato y mirase con simpatía al otro. Desgraciadamente existe ese peligro en España. Yo lo que recomiendo humildemente es que, si es que es una falsa bandera, que dejen de hablar mucho de ella porque cada vez que se sigue hablando mucho de esa falsa bandera beneficia, en este caso, al creador de la falsa bandera y beneficia su mensaje de hacerse pasar por víctima, en este caso, Pablo Iglesias y la ultraizquierda de Podemos. Ron, yo quería hacerte unas preguntas porque tenemos una noticia que habla de las balas a la navaja ensangrentada, todas las dudas que se ciernen sobre la amenaza de muerte de la izquierda. La primera pregunta que quiero hacerte porque decía la cadena SER que una, la navaja que le llegó a la ministra Maroto, pues la cadena SER que está metida en esta falsa bandera y esta trama como tú bien has explicado que son los medios de comunicación lo que lo lanzan, decía que una navaja se puede esconder en unos CDs, por eso hubo los fallos de seguridad. Usted que es un experto en seguridad que ha trabajado en la agencia de inteligencia más importante del mundo y en el ejército más poderoso del mundo, de los Estados Unidos, ¿se puede esconder una navaja en unos CDs? Si existe mucha habilidad y mucho cuidado sería posible, es posible, pero otra vez no es cuestión si es posible o no, es cuestión si es improbable, me parece altísimamente improbable que después de todo el entrenamiento y todas las medidas que ha tenido España para precisamente para cuidarse del terrorismo de ETA, para cuidarse de los ataques que durante décadas pasó, que se haya podido hacer de una manera tan cuidadosa como para esquivar todos los esquemas de seguridad, tanto de correos que ya los tiene, tanto también como los del ministerio, o sea que me parece a mí muy, pero que muy improbable, yo diría un 99% improbable. Es posible que con habilidad se pueda esconder una navaja, pero esta es precisamente la cuestión, tendría que ser muy pero que muy pequeña y tendría que ser una cuestión que no preste casi prácticamente ningún tipo de amenaza o una cosa insignificante. Ahora bien, una cosa es que sea insignificante y otra cosa es que los medios de comunicación la enseñen con una foto ampliada al 100 veces para presentarla como si fuera un gran machete. Sí, bueno, y aparte otra cosa, lógicamente, supuestamente los escáner no identificaron esta navaja ni tampoco las balas, pero es normal que un gobierno de España coja y lance entre los medios de comunicación que hay una amenaza al ministro del Interior, que no habrá una, habrá miles de amenazas al vicepresidente del gobierno y todo, haga propaganda de la facilidad que es amenazar a estos ministros y sobre todo que llame prácticamente la atención de todos los problemas de seguridad que tiene la propia seguridad de nuestros ministros y que hay en España. Esto no es normal porque en cualquier otro país si llegara y hubiera toda esta serie de errores directamente lo ocultarían a la opinión pública, pero estos han hecho todo lo contrario. Hola, ¿nos oyes, Ron? Parece que tenemos problemas, vamos a intentar recuperar. Bueno, don Roberto Centeno, muy rápido mientras recuperamos la conexión. Bueno, simplemente para completar quién es esta persona, Ron Aledo, es un gran amigo mío, es capitán de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, ha estado en Afganistán entrenando a la policía de Kabul, ha estado en Irak combatiendo al ISIS y ha estado en Colombia combatiendo a las FARC. Es un experto en inteligencia de primer nivel. dicho esto, yo quisiera que le hicieras una pregunta a Ron Aledo. Sí, estamos intentando recuperarlo. Sí, cuando lo recuperes. Dígame la pregunta y yo se la hago. que cuánto tiempo calcula él en su experiencia que puede tardarse en hacer el tracking de las balas. Es decir, en Estados Unidos se sabría ya quién es el culpable, habiendo pasado ya tres días o cuatro días, porque eso es una cifra muy grande. Bueno, y lo otro, nada más para terminar el tema que estaba antes, vamos a ver, no nos hagamos líos, las actas, desde el principio al final... Don Roberto, las actas ya... No, lo dejamos ya. No, lo dejamos, lo estamos hablando así. Si quieres, le voy a dar la palabra, si quieres, mientras recuperamos la conexión con el señor Aledo, le doy la palabra a don José Antonio y que dé un repaso. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha estado comentando este experto en temas de inteligencia. Yo creo que es que aquí hay una sucesión de cosas que son bastante sospechosas. Lo primero es que, efectivamente, y esto los tiempos de Rubalcaba, ya Rubalcaba lo decía, oiga, no digamos que hemos recibido unas balitas o que hemos recibido una navaja o no sé cuántos, porque entonces vamos a tener miles de cartas, no digo miles, pero desde luego decenas de cartas de personas que efectivamente van a tratar de emular a esos otros, porque rápidamente los medios de comunicación le dan pábulo y entonces esto corre como la espuma. Hay un efecto llamada evidente, por tanto, eso no se puede hacer y cuando se hace es porque quienes lo están denunciando les interesa, porque les beneficia. Y después son una serie de cuestiones rarísimas, el hecho, primero, de que se cuele la carta con las balas y que efectivamente no se detecte, luego, el hecho de que en el sobre ponía que se había devuelto a la persona que lo envió y que resulta que no se devuelve a la persona que lo envió sino que recibe el señor Pablo Iglesias y que se dedica a airearlo por el Twitter. Luego resulta que cuando se muestra el escáner hay siete casquillos, no cuatro. Dice, oiga, pero si eran cuatro, ¿cómo van a ser siete? En fin, hay una serie de cuestiones que son muy sospechosas y luego el uso que el señor Iglesias que ya hemos visto también un vídeo suyo en el que él dice que no, quien manda o quien hace público una amenaza es un mierda, así lo dice, utilizo esa palabra porque utiliza él esa palabra, los que amenazan son unos mierdas y yo jamás eso lo voy a decir, salvo que me interese como ahora y le interesa porque efectivamente lo que quiere es lo que usted ha dicho que decía el señor Iván Redondo, hay que excitar las emociones para que se vote no con la cabeza sino con las emociones y la mejor manera de excitar las emociones es creando un ambiente en este caso un ambiente probablemente falso porque lo que se está diciendo es que es vos quien está haciendo esto, no, mire usted, la navaja era un señor que estaba mal, desgraciadamente, entonces no venga usted mezclando cosas que no son porque al final efectivamente queda en evidencia, ahora cuando insistes, insistes, insistes y lo dices muchas veces pues al final efectivamente algo queda y es lo que ellos pretenden, ojalá, ojalá, ojalá porque las encuestas que están saliendo o que han salido en los últimos días incluso los tracking que ahora se vienen haciendo que no son públicos porque no se pueden hacer públicos pero que se están haciendo siguen dando una mayoría muy relevante a la señora Ayuso que podría gobernar con Vox siempre y cuando efectivamente el voto por correo no vaya a distorsionar esta situación. Hemos recuperado ya la conexión con nuestro experto en seguridad el señor Aledo don Roberto Centeno le quería hacer a usted una pregunta hágale la pregunta rápida don Roberto Ron buenos días supongo en Miami ¿no? esto ¿cuánto tiempo en tu experiencia antiterrorista crees que una policía seria y la policía española lo es de las más serias de Europa es de lo poco bueno don Roberto mira la cámara no mira el televisión estaba mirando al revés bueno te decía Ron ¿cuánto tiempo en tu experiencia antiterrorista una policía de primer nivel como es la nuestra puede hacer tardar en hacer el tracking de a quién pertenecen las balas porque así como el cuchillo se encontró en horas las balas han pasado ya cuatro días y no sabemos nada de ellas ¿tú qué opinas de eso? bueno varía obviamente pero depende de la gravedad depende de muchas variables ¿no? varía en Estados Unidos tuvimos la tuvimos la experiencia de que después de septiembre 11 se enviaron sustancias químicas por correo venenos por correo polvos y obviamente el FBI pudo descubrir rápidamente el origen España también está muy entrenada ya lo he dicho varias veces por la experiencia con ETA yo diría que unos próximamente tres a cinco seis días es todo lo que podría hacerse una investigación seria forense para descubrir el punto de origen se puede descubrir por el DNA se puede descubrir por las cámaras de televisión se puede descubrir por todas las cámaras de seguridad del correo de las calles según la gravedad y según la urgencia pueden descubrir o ser por lo menos 90-95% precisos en descubrir el punto de origen de una carta como esta o una carta amenazante como esta pues Ron simplemente la última pregunta aquí la policía lógicamente se está quejando abiertamente porque no solo algunos sectores de la policía están diciendo que es un montaje del gobierno directamente y otros están indignados porque dicen que somos el único país del mundo que retransmite del mundo sus fallos de seguridad bueno pues yo apoyo obviamente el sentimiento de la policía de la guardia civil española me parece a mí que simplemente esto es muy pero que muy verosímil recuerden la cadena ser atacó y prácticamente insultó a la señora Rocío Monasterio por el gran crimen de no creerle completamente ciegamente a Pablo Iglesias lo que él decía ese fue su gran crimen no le creyó ciegamente a Pablo Iglesias su palabra usó pensamiento crítico y no creyó ciegamente lo que Pablo Iglesias decía ese fue el gran crimen de la señora Rocío Monasterio y de todo este montaje mediático este show que le montaron en la cadena ser a mí me parece que realmente una policía tan buena tan bien entrenada como la policía nacional española y una fuerza de seguridad como la guardia civil que están muy entrenados que tienen altísima tecnología no serían prácticamente serían muy capaces de hecho de descubrir de dónde saldría esto y las medidas de seguridad de correos y las medidas de seguridad del ministerio yo creo que también no hubieran permitido 99% seguro una situación como esta y me parece a mí que todo este show mediático de poner una navajita o una carta si es que verdad la pusieron ponerla en primera plana y darle publicidad a ella me parece a mí que es simplemente una cosa preplaneada con la intención de manipular los sentimientos manipular la opinión pública señor Ronaldedo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y que le vaya todo muy bien muchísimas gracias un abrazo gracias pues amigos blanco y en botella lo que nos ha dicho nuestro especialista en seguridad o sea simplemente porque la señora monasterio le dice al señor iglesias que no se cree esta trama que huele fatal pues han iniciado una campaña de que todas las amenazas y todas las cartas con amenazas que llega a todo el mundo pues prácticamente es una conspiración de los fascistas y por tanto hay que votar en contra de ellos lo que se llama lo que decía una operación de falsa bandera pero fíjense ustedes que todo esto tiene un sentido hemos hablado del voto por correo del pucherazo que pueden dar de señalar a la derecha como prácticamente que hay que exterminarla que hay que sacarla de la democracia incluso hay que legalizarla pero para mover los sentimientos siempre tiene que haber sangre quiero leerle este artículo amigos porque es importante dice lo siguiente Madrid 11M 4M para que la gente se trague el cuento tiene que haber sangre y muerte dijo el mentiroso muy sonriente la fiscalía de quien depende de su amiga Lola y también el mentiroso muy sonriente podría decir y correos de quien depende de su amigo Juanma pero que los votos por correo vayan todos a la saca del PSOE no garantiza nada y una nota con bala en un sobre para la M la M se refiere al del mollo y al marlasca tampoco garantiza nada tiene que haber sangre y muerte entonces la gente tragará lo que sea como se ha tragado siempre yo voy a poner dos ejemplos el 23 de enero de 2008 esto lo escribe John Ball un pseudonimo en el debate 21 dice la ETA frente al 9M si la ETA le interesa prolongar el desgobierno surgido del 11M habría que tener habría que temer su irrupción en la campaña electoral con un atentado contra políticos no se trataría de un atentado indiscriminado al estilo de la T4 sino del asesinato de un miembro del Partido Socialista amigos poco después murió Isaías Carrasco justo el día antes de la fecha de reflexión vamos a poner otro ejemplo cuando el 11M se acuerdan el 25 de diciembre del 2003 son detenidos tres terroristas de ETA con 28 kilos de titlarine y una maleta con 20 kilos de explosivos que había sido facturada para la estación de Chamartín de Madrid estación que según la policía pretendían volar el 29 de febrero del 2004 son detenidas en Cañaveras Cuenca dos terroristas de ETA con una furgoneta y 536 kilos de explosivos también con destino Madrid la trampa estaba perfectamente entendida ETA se había prestado con sus terroristas y cargamentos de explosivos a llamar y distraer la atención así pues todo el mundo estaba perfectamente concienciado de que si alguien se tiraba o pasaba algo en Madrid nadie dudaría de que había sido la ETA atención el periódico de las mentiras en portada que lo reconoce él mismo el país el periódico que publica fake news y lo dice él mismo que lo que dijo el 11 de marzo de 2004 en su portada matanza de ETA en Madrid amigos y esto suena mucho a eso para preparar todo ese ambiente se tiraron un año con el Prestige luego otro año con la guerra de Irak y es muy parecido con una violencia insólita don Roberto Centeno no no es que con esta gente puede pasar estamos hablando del pucherazo que yo creo que es más que evidente pero si no sale el pucherazo a lo mejor hay que transformar los sentimientos como dice el señor Redondo yo verdaderamente creo que es la cosa más inteligente que he oído nunca lo que ha dicho Ibar Redondo que siempre he dicho que de tonto tiene lo justo pero fíjate lo que dice primero me emociono y luego pienso señoras y señores primero me emociono y luego pienso es lo que están pretendiendo ahora para que ustedes no piensen en la ruina económica y total que van a tener los madrileños en caso de que gane la izquierda les van a poner los impuestos más altos de Europa les van a poner un impuesto de sucesiones que les quitará todos sus bienes en dos generaciones y les van a cerrar los colegios donde en vez de enseñanza va a haber adoctrinamiento la verdad es que esto esto es lo que es yo mira más si no te importa y creo que este es el momento de hacerlo señoras y señores por mucho que les diga el señor Rojo el señor Vera un servidor y toda la gente que lo hacemos con la mejor voluntad no se puede ni comparar ni comparar a lo que les voy a leer ahora mismo porque esto viene señoras y señores de don Felipe González don Felipe González probablemente el mejor presidente que ha tenido este país después de la transición en un primer artículo de una serie que va a publicar que se titula liderazgo versus caudillismo y les pediría a aquellos señores del partido socialista que van a votar el día 4 que tengan muy en cuenta esto hoy viene publicado en algún periódico la ABC por ejemplo miren señoras y señores lo que dice don Felipe González de este gobierno la realidad que vive angustiosamente la gente cada día no se corresponde con el debate que puede oírse en el parlamento cuando todo está mal aparece un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo esto es literal oiga pero usted no está viviendo la realidad de sufrimiento crisis y angustia de la mayoría de los españoles en el momento que vive España se ve una ausencia total de liderazgo de falta de respeto institucional y de centralidad para gobernar a todos la ausencia de voluntad de transversalidad cuando más se necesita es evidente unas de las palabras que más utilizan los totalitarios son las de libertad y democracia aunque esto nunca se refiere a la de otros sino a la de ellos preguntado Iglesias aunque ya se ha comentado aquí pero lo quiero repetir aquí preguntado Iglesias por el eslogan comunismo o libertad no dudó ni un segundo la respuesta comunismo cojones comunismo cojones don José Antonio Vera lógicamente comunismo o libertad es comunismo cojones pero si el comunismo es por cojones esto que hemos leído puede llegar a pasar que de alguna forma se toque de nuevo los sentimientos y que haya un cambio electoral tan brusco como os pasó el 11M bueno hay que pensar que en todos los escenarios hay gente para todo y entonces el mal existe es verdad y hay gente que piensa y piensa mal y no tiene escrúpulos por el hecho de que nosotros no lleguemos a pensar que hay cosas que no se pueden hacer hay gente que sí que las hace esto está demostrado a lo largo de la historia entonces es una constante a lo largo de la transición española ha sido una constante que ETA efectivamente cuando había unas elecciones mataba a alguien el día antes dos días antes ¿por qué? porque sabía que cambiaba completamente no a lo mejor no cambiaba pero efectivamente sí que influía en el resultado ¿por qué? pues porque lo que decía el señor Redondo se va al sentimiento yo espero que nada de esto ocurra espero que nada de esto ocurra que no haya pucherazo que no pase absolutamente nada y yo quiero creer que oye que nuestra democracia es una democracia sólida pero para que no ocurra nada lo que tenemos que estar es preparados para que efectivamente los que están detrás del mal que siempre hay gente que está pensando en hacer el mal no le permitamos que lo puedan hacer y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho don Roberto con relación a Felipe González ojalá tuviéramos ojalá tuviéramos socialistas como Felipe González y usted tiene aquí colaboradores en este programa que son de ese ámbito del socialismo que efectivamente pues oye podían determinar o podía pensar en hacer determinadas políticas pero eran personas con un sentido del Estado y efectivamente lo que uno no puede hacer es engañar y decir ahora que los datos del paro que han salido ahora estos días que se han manipulado oiga los datos del paro son mínimamente buenos porque se han producido en la Comunidad de Madrid ¿por qué no lo dice usted de verdad? porque se han producido en la Comunidad de Madrid donde la señora Ayuso efectivamente ha hecho unas políticas valientes de apertura de los comercios de apertura de la hostelería para que la economía se pueda mover pero hay gente que no que lo que hace es maquillar y decir cosas que no son verdad y eso lo dice un señor como Felipe González que es verdad que está viendo que hay cosas que no se pueden admitir por mucho que haya un señor que se llame Pedro Sánchez y que dice ser socialista y con él bueno aquí tenemos el señor Leguina que ha dicho que va a votar Ayuso y tenemos algún dirigente socialista más y Nicolás Redondo Terreros que ha dicho que va a votar Ayuso por algo será entonces bueno con relación a lo que usted decía yo creo que sí que va a haber gente que bueno el señor Iglesias con esta labia suya pues tan específica pero violenta está intentando llegar a los sentimientos de la gente diciendo cosas que son falsas de verdad esto del fascismo como si en Madrid solo hubiera fascistas por todas partes pero dice usted el fascismo fue una cosa en todo caso en la época de Fuerza Nueva ahora no hay un partido que se llama Vos puede decir usted que es populista bueno pues no sé usted también es populista pero usted sí es comunista porque él lo está diciendo y el comunismo ¿qué es lo que ha conseguido a lo largo de la historia en el mundo? pues matar a millones de personas en China en la Unión Soviética en Latinoamérica y miseria eso es lo que ha traído y esto es lo que este señor quiere instaurar en España por desgracia entonces estemos muy alertas porque desde luego si se le permite que creo que no porque la gente pues es mayor de edad y salvo que esto de los sentimientos que usted comentaba al final termine saliendo así a colación pues yo creo que el pueblo de Madrid va a apoyar efectivamente el próximo martes pues un gobierno liderado por Ayuso y en este caso apoyado por Vox pues amigos están escuchando a nuestros invitados y ahora queremos escucharle a ustedes que para nosotros son los más importantes y para ello vamos a conectar con nuestra querida Verónica para que nos dé las opiniones que ustedes han mandado en los whatsapp adelante Verónica muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es ya tengo aquí sus mensajes pero antes quiero recordarles por donde nos pueden ver y donde pueden por supuesto sintonizar nuestra maravillosa programación y siempre siempre estar informados nuestro número de whatsapp 669-728673 allí escriben quiero información y les van a llegar todos los links y la información más veraz y más real posible también nuestra página web distrito tv.es nuestro telegram barra distrito televisión daily motion patreon y youtube distrito tv ahora sí vamos con sus mensajes referente al voto por correo esto es cierto los falsos votos cuando se envían cartas o paquetes postales por correos como no denuncien ya mismo ante la unión europea el fragante flaude electoral perpetrado desde o mediante correos estaremos ante un tongo que ya después no tendrá solución y si no que se lo pregunten a donald trump pues exactamente que se lo pregunten a donald trump que bueno todos ustedes son testigos de lo que pasó en eeuu que fue una auténtica vergüenza y una teca de la democracia lo intentan también implantar en españa por lo visto tenemos otro mensaje más madrid me ha enviado un sobre con dos listas de candidaturas junto con sus dos sobres ya empieza el fraude por favor háganlo saber denuncien la junta electoral debe cancelar el voto por correo esto va a traer muchos problemas pues si el voto por correo además que se ha multiplicado ha aumentado casi un 50% respecto a las elecciones de 2019 y eso es lo más preocupante verónica además de toda la publicidad que tiene Jesús Ángel eso también preocupa mucho vamos con otro mensaje yo he convivido durante nueve años de mi vida con compañeros con ideas socialcomunistas no sabéis de qué son capaces soy profesora ya jubilada hace poco estas personas están para sacarte todo lo que puedan y obtener lo que desean te tiran y te ignoran yo pude pandear la situación porque siempre he sido muy imparcial y por eso no me pasó nada gracias y gracias por seguir informando y que no decaiga la resistencia pues la resistencia no va a decaer porque contamos con gente como ustedes amigos y siempre estaremos con la resistencia ¿alguna cosa más Verónica? por aquí Jesús Ángel ya me quedo tranquila leer todos los mensajes de la resistencia que siempre está allí para nosotros muy buenas noches pues amigos vamos a continuar y no vamos a ir a publicidad pero antes le vamos a dar este mensaje a todos ustedes decirles que en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reúne todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica consulte su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite la página web institutocei.com donde podrán encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid institutocei nunca pierdan la sonrisa y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de lo que le ha dicho el obispo vegano al papa francisco primero le ha acusado directamente de que es el anticristo amigos y que el papa francisco primero está en conchaveo con los globalistas no se vayan amigos porque esto es un bombazo informativo que no se pueden perder el número por Eisner en conchrum entonces en conchaveo en conchaveo pero vamos a ver y la idea de denn Josip nos vamos a ver desde aquí nos vamos a prominent hastameter todo